hola cómo está tu paciencia el día de hoy a veces siempre hablamos de la paciencia pero no sabemos exactamente de qué se trata la paciencia no se trata de mantener respiración cuando estás enfadado no se trata que cuando tienes una situación con tu jefe con tu equipo de trabajo o incluso con tu negocio o tus inversiones y tengas que sulfurarte porque sientes que las cosas no están saliendo como tú quieres o porque están invadiendo tu privacidad tu dominio y cosas que no puedes controlar la verdad paciencia no es la técnica de métodos silva la paciencia realmente es la capacidad de perseverar para lograr tus objetivos así que hoy en día si no estás logrando tus objetivos de hecho si no los tienes claro el por qué estás perseverando día a día para invertir mejor para ser un mejor emprendedor para ser un mejor empleado para ser una mejor persona pregúntate cómo está tu paciencia y te dejo con esta historia del bambú japonés vamos a ponerse demoran años mientras cultiva sus raíces en el subsuelo hasta tener las raíces tan profundas años construyendo raíces sin una sola hoja en encima del suelo para poder luego crecer en menos de uno o dos años metros alturas que jamás habrás imaginado así que si en este momento tu negocio tus inversiones tu vida personal no están creciendo como tú quisieras tal vez estás cultivando y está creciendo tu raíz en el fondo así no lo sepas pero cuando menos lo creas tu bambú crecerá así que piensa en eso ten mucha paciencia la paciencia paga disfruta este súper paisaje del mediterráneo está espectacular y y y y y Gracias por ver el video.